Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar del tema de que el pack de galaxia, ya sabéis la skin Galaxy Pues se ha ampliado un poquito más porque es que acaba de sacar Fortnite un ítem exclusivo Del cual vamos a hablar en este vídeo Antes de comenzar con el vídeo simplemente recordar que el día 28 de enero Vamos, básicamente dentro de dos días vamos a sortear mil pavos para una persona en el canal Si queréis participar en este sorteo lo único que tendríais que hacer sería tres simples requisitos El primero, estar suscrito al canal o suscribirse al canal si todavía no lo estabais El segundo, dar me gusta a este vídeo, ir abajo y dar me gusta Y en tercer lugar chicos me gustaría que por los comentarios me pongáis vuestro estilo de música preferido El mío pues de momento yo diría que es el trap, aunque voy un poquito a rachas Entonces chicos, vamos a comenzar Bueno chicos, la skin Galaxy o la skin Galaxy, la podemos llamar de las dos maneras Es yo diría que la skin más cara de conseguir, más difícil de conseguir de todo el juego Básicamente la podías conseguir comprando, creo que era un Samsung Galaxy Tab S4 O por el contrario tenías que comprar el Samsung Galaxy Note 9 para conseguir esta skin Una vez que la gente compró uno de estos dispositivos pues le regalaron la skin Y conforme fue pasando el tiempo pues Epic metió un conjunto única y exclusivamente para esta skin de galaxia Este conjunto simplemente lo regalaron a las personas que al principio compraron la skin Galaxy O los dispositivos que te traía la skin Galaxy Y básicamente son estos ítems, la skin de galaxia obviamente, el ala delta, el pico y luego también su mochila Que es que básicamente es como una galaxia entera Todos estos ítems están bastante chulos porque cuando te vas moviendo en el juego Puedes ir viendo como cambia en si tu personaje, la iluminación que tiene el pico o el ala delta En si la skin de galaxia es muy chulo la verdad, ver que va cambiando el tema del espacio de tu skin Y básicamente hoy ha salido la noticia de que dentro de poco este conjunto se va a emplear Va a meter un nuevo ítem del cual vamos a ver ahora Resulta ser que a Fortnite no le vale con el tema de sacar Fortnite para móvil Ya sea tanto para Android o iOS Sino que también quiere sacar fundas para móvil En concreto para el Note 9 como estaréis viendo por pantalla Y básicamente son fundas totalmente personalizadas Pone Fortnite y luego también tenemos en la carcasa una llama Entonces estas mismas carcasas si las compras pues también tiene un conjunto exclusivo Un pack exclusivo que estaría compuesto del nuevo ítem Que sería un spray de una llama totalmente personalizado Lógicamente al pack de galaxia Y luego también aparte de este spray pues tienes mil pavos para Fortnite Que oye mil papillos pues yo creo que a nadie le vienen mal Esta carcasa al parecer no solo tiene estos ítems que valen para Fortnite Sino que también te viene con una pantalla de bloqueo O sea un fondo de pantalla de bloqueo Y luego también un fondo de pantalla en si para el móvil Justamente cuando desbloqueas el móvil Y también un tema para las aplicaciones O sea es que nos volvemos locos ahora mismo con Fortnite y con Galaxia Y bueno tiene que esto estar chulísimo Y no sé sinceramente el precio que tiene que costar Pero tampoco creo que es una barbaridad Pero bueno que nuevos ítems Nuevos temas de aplicaciones que podríamos tener para el móvil Si compramos estas carcasa Fortnite quiere abarcar básicamente todos los campos que hay De la tecnología habidos y por haber Todo esto chicos lo hemos podido conocer debido a que un youtuber de habla alemana Pues ya tiene estos ítems de los cuales estamos hablando Y pues básicamente tiene el dispositivo del Samsung Galaxy Note 9 Todo configurado con las cosas que incluye esta promoción Tenéis apareciendo por pantalla mis redes sociales Instagram, mi servidor de Discord ya sabéis que está en Twitter Básicamente el primer tweet es mi servidor de Discord Y también chicos si ponéis en la tienda mi código de By6YT De verdad que me ayuda muchísimo como creador que pongáis mi código Para comprar cualquier ítem Y de hecho con la skin de tenista que ha salido hoy Si os la queréis comprar pues agradecería muchísimo que pongáis mi código By6YT lo tenéis a la derecha durante todo el vídeo Y nada chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya encantado este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!